Descubríamos hace pocos días que después de dos meses sin aparecer en Sálvame ni verle en televisión, Kiko Hernández había decidido que era buen momento para volver a la pequeña pantalla, aunque sorprendentemente no se trataba de volver al programa del corazón de las tardes de Telecinco, sino que había retomado las grabaciones de Mejor Llama Kiko, un espacio de teletienda que comparte junto a la presentadora Elena de José que se emite en la madrugada de Mediaset. Y hoy además hemos podido ver nuevas fotografías de Kiko Hernández que nos muestran su estado actual en la portada de la revista Lecturas que sale a la venta mañana. Según dice la revista, Kiko ha aprovechado estos meses para dar un cambio radical a su imagen y para desconectar en muy buena compañía junto al actor Fran Antón. Este actor, que según la revista sería el amigo íntimo de Kiko Hernández, nació en Melilla hace 41 años y mide 1,93 metros, comparte la revista. En las redes comparte fotografía luciendo su atractivo y su escultural figura. Es modelo, actor, canta y baila. Ha participado en óperas como Madame Butterfly, dirigida por Mario Gas, y ha dirigido varias obras como Baobab o Las Troyanas. Kiko Hernández habría conocido a Fran Antón en una obra de teatro, en concreto en los ensayos y sucesivas representaciones de Distinto. Compartieron escenarios y en una de las escenas se besaban. La obra se estrenó en febrero y en junio terminó. Kiko la dejaba por salud mental y personal, es lo que alegaba en su momento. Tras la marcha de Sálvame, dejaba el programa a principios de agosto por desavenencias con los directores del programa, le hemos visto ahora con una imagen totalmente renovada. Habría pasado por quirófano para hacerse un injerto de pelo, se ha dejado barba y además luce un rostro rejuvenecido. El colaborador se ha puesto en forma también gracias a la influencia de su amigo Fran Antón López, del que como vemos es inseparable. Así pues queda por ver cuando se emiten nuevas entregas de este mejor llama Kiko para poder ver a Kiko Hernández en su más rabiosa actualidad y también ver qué nuevos proyectos profesionales y televisivos le esperan. Cuéntanos qué te parece todo esto, te leemos atentamente en comentarios y suscríbete al canal para estar al día, te iremos comentando todas las novedades. Un saludo.